Música Bueno pues si entonces que onda ¿Usted tenía alguno? Pérez, voy a salir a la muy calle Yo voy a pagar para aquí Para acá Pérez 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 un saludo verdad para Wilmer Fuentes para Carlos para Nibones Jamie aquí lo va a ver chulo chulo no le da miedo chulo no el bichito no le da miedo matar al caballo el caballo es nervioso una vez me ha matado no, 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 no ah, pero vos, ¿qué? ¿seguí con el saludo? ya me desmanté hey, pues sí ya me olvido para Melvin Omar, para Juan Martínez, para Luis Chandy, para Don Pido para Reina Castro, para Orlando Castro, para Luis Mancia y este salvadoreño viviendo en la USA yo quiero un saludo a todos viviendo en la USA viejones, saluden a viviendo en la USA salvadoreño saluditos viejo y para Juan Guevara, para Itzel, para Rosy, para Trompudita, para Gabriel Álvarez para José Fabián, para Javier del Cid, para Solín Varela, para el que más ama a Adagüeo, salud salud ¡huegrrrrr! ¡jajaja! 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 ay, salud, le hice todo serio, ¿no? ¡jajaja! ni le querías hablar a la bicha, pa! para el que más ama a Dabia, 10 gatos callejeras y para Catiusca, el vecino de todos los amoninos venga para acá Rosillo, vaya a hacer eso, lo hizo la patia, vaya a hacerlo vaya a hacerlo vaya a hacerlo vaya para Rosillo te vas a matar porque no sirven los dos frenos no sirven los dos vaya pues no sirven los dos frenos le va a dar Rosillo le va a dar Rosillo bien, aquí la voy a esperar, le tiene que dar agarre más impulso de arriba dale pues es que se tiene que parar cuando venga aquí en la planada va a creer Rosillo, hacer el cine, mirame, esperate hacer el cine ¿cómo es? como fue ¿cómo fue? ¿en esta bicicleta? ahorita le voy a llegar también dale pues dale quítate seguíganlo se va a caer se va a caer esta bicicleta esta bicicleta es chorolita y los frenos para que los tiene pues porque ya no iba a frenar esa bicicleta no, no no, no no, no mi hermano un carrito de control remoto mejor le hubiera comprado a Javichas ay yo le hechame ve, 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 ve solo Rosillo una vez una vez oye, el caballito para atrás la vuelta y la ve 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 si traiga paty traiga paty y le cuento ya se llama la barra yo paty es que usted ha pedido que está limpio ah si como se lo mató que ya ve paty 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 pat 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 yo lo quiero este es muy duro solo es ya le metió el diablo ya le metió el diablo cuando la lastimó de donde la lastimó me la lastimó va chulo, chulo, chulo chulo, chulo no me mate no me mate lo va a botar chulo pero se agarra bien yo ni subirme a un caballo no es cierto vamos a hacer además la bicicleta mira esta el carro pero el que pues te vas a matar en el abajado vio palabras que te vas a matar vio vio palabras que te vas a matar vio palabras que te vas a matar vio 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 de la teco vio 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 Gracias.